Bien sabemos que las redes sociales siempre dan mucho de qué hablar, en especial cuando se trata de alguna celebridad o figura pública. Pues al momento de que se comparten cosas que acontecen en torno a sus vidas, los famosos no se escapan de la opinión pública. Pero ¿qué pasa cuando se trata del presidente de México? Recientemente ha circulado un video en redes sociales en donde un comediante estadounidense decidió hablar sobre Andrés Manuel López Obrador durante su programa en vivo. Todo debido a su ausencia en la Cumbre de las Américas y es que no es la primera persona que reacciona ante la falta de presencia del manatario mexicano. Fue mediante la cuenta oficial de SPD. Noticias dentro de la plataforma de Instagram que comenzó a circular un video en el que el comediante Jimmy Kimmel se burló de AMLO y su postura de no ser partícipe en la Cumbre de las Américas 2022, mismo que está siendo celebrado en los Estados Unidos. Todo ocurrió en una de sus más recientes transmisiones de su programa de televisión que lleva por nombre Jimmy Kimmel Live, pues el comediante decidió hablar sobre la postura de Andrés Manuel López Obrador ante su falta de participación y se muestra.